de dónde se hace la calle de un saltadero automático se cala su mira me si es tranquilo cuál es la capital dominique corte la corte a la calle ustedes van a carrera de yegua y vienen de iti pero si ustedes ahora mismo están cruzando por sabana mula como ustedes llegaron aquí y los guardias no le dijeron nada son amigos ustedes le dan dinero al guardia no 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 nosotros teníamos solamente de 100 de un y medio le quitábamos lo que nos traen comiendo no nos traen entregar la que nos traen para cruzarnos para acá para venir los guardias le quitan lo que ustedes tenían el dinero los guardias se lo quitan en banica ok está bien no hay problema el problema no son ustedes el problema son los guardias dominicanos bueno está bien muchachos